El gobierno de Nicaragua dio a conocer que a partir de hoy quedó disuelto el vínculo que hasta ahora existía con la organización de los estados americanos. Dio lectura al mensaje de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, el estado soberano de Nicaragua, al cumplirse dos años de esa decisión también soberana de denunciar la carta del OEA, y Denis fue muy claro, muy enfático en lo que no ha sido, no solo ha sido, es la posición de Nicaragua, en relación a la organización de estados americanos. Hizo una reseña breve de todo lo que ha significado la OEA como ministerio de colonias al servicio del gobierno unipolar y hegemónico, gobierno decadente de los Estados Unidos de América. La OEA como extensión del poder y el injerencismo del gobierno norteamericano, atentando contra la soberanía de los pueblos, contra el bienestar, contra la paz y contra la seguridad de los pueblos del hemisferio, países y pueblos. Nuestra denuncia ha sido sistemática. Todo el tiempo hemos tenido una posición clara en relación al rol destructivo, injerencista, antisoberanía, decadente por cuanto representa la decadencia del imperio, la llamada organización de estados americanos, que solo ha servido para apoyar, justificar, acompañar invasiones, golpe de estado y todo lo que le ha mandatado su amo, el gringo. El recuento que hace Dennis es largo e incluye los golpes de estado, los intentos de golpes de estado también en Ecuador, en nuestra Nicaragua, e incluye también la falsedad de los informes electorales de la OEA. Cuando es llamado a participar como veedor, como observador, cómo han inventado resultados a la medida del imperio. Nicaragua siempre digna, siempre soberana, siempre en lucha y siempre valiente y victoriosa. Denuncia y queda desvinculada con la frente en alto, con dignidad y amor patrio, queda desvinculada de la carta de la OEA y de la OEA. Y ya cesaron los efectos internacionales nocivos contra nuestra patria bendita, libras de ataduras y vínculos con ese ente diabólico del imperio que tanto daño ha causado a toda nuestra América y a nuestra Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.